Buen día, estamos con Carolina Gómez, Carolina Gómez. ... las concesas de Quindian Torero en Buenavista, Quindio, está haciendo un chiquito de seguridad en camas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Muy bien, Carolina. ... las conceso, ¡ah, eso es! ¡Héngo, wooo! ... las conceso ... ... las conceso ... ... las conceso ... ¡Suscríbete! 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 ¿Y camino?